tiene que hacer a la mayor realidad posible y quiero decirlo además que así como vimos este panorama triste, desolador no obstante la zona oriente es la zona que tiene el mayor avance en cuanto a la tecnificación y riegos entonces tenemos que avanzar, pudiera alcanzarse más pronto en esta zona el 100% y la tecnificación e inclusive ya empezar a generalizar la utilización del sistema de riego por goteo porque bueno cuando tenemos este problema yo lo veo en dos lados de la ecuación si no tienes el agua suficiente a través de la lluvia, a través de la recarga de los acuíferos a través de la recarga de nuestras reservas de agua para riego pues lo que tienes que hacer es entonces del otro lado de la ecuación buscar hacer un uso más eficiente del agua y aquí también vimos un ejemplo, seguramente ustedes lo vieron, aquí hay agua rodada y esa es la peor técnica que puede haber para la utilización del agua ahí se infiltra, se evapora, se pierde muchísima agua entonces lo que tenemos que hacer es cada vez ir tecnificando, revistiendo, entubando el agua para evitar esos desperdicios aquí lo que se está haciendo ahora es recuperar para empezar esta obra que es fundamental